Hola gracias, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, espero que ustedes igual. Bienvenidos a un nuevo versus para el canal, pero no, hoy no vengo solo, me acompaña mi gran amigo el Torcher CSM. Hola, este es el primer global que hago, así que estoy un poco nervioso, pero os recomiendo que os paséis por mi canal, estará en la descripción, y los personajes que se enfrentarán son, Shebas, el creador de la amnesia, contra, Gengar, un Pokémon de tipo fantasma, contra, el impostor de Amon Goose, contra, un Dine del canal de Mega Lucas. Sin nada más que decir, empecemos. En un pueblo abandonado, Shebas se encontraba caminando en busca de alguna víctima, en las afueras de dicho pueblo, Gengar también se encontraba caminando pero sin rumbo, así que decide ir al pueblo para ver que encontraba. En una gran nave en el cielo, el impostor había terminado de matar a todos los tripulantes, luego este se va a navegación y aterriza la nave en frente del pueblo, luego este sale y de repente, un Dine lo ataca por sorpresa, pero el impostor a contra el impostor, Shebas y Gengar llegan a la escena y entonces comienza la batalla, pero este ni se inmuta y golpea a Shebas con su lengua mandándolo lejos, el impostor le dispara a un Dine con su pistola, pero la bala simplemente rebota en su armadura, un Dine invoca una lanza mágica y ataca al impostor, pero este esquiva los ataques y le clava su cuchillo a un Dine atravesando su armadura pero esta resiste y contraataca con un golpe. Shebas se levanta y se abalanza nuevamente contra Gengar, Vengar esquiva todos sus ataques y luego le da puñetazos con una gran velocidad, después lo estampa contra el suelo una y otra vez hasta que Shebas se desploma en un charco de sangre, sin embargo este agarra su cuchillo otra vez y vuelve a la pelea. Un Dine intercambia ataques con el impostor, Un Dine termina la igualdad pateando y mandando a volar al impostor hasta una casa, de repente, Un Dine se pone encima del impostor quien la atraviesa con su lengua, Un Dine se queja de dolor y muy enojada, clava su lanza en el visor del impostor, matándolo al instante, después Un Dine se saca la lengua del impostor y se concentra en los dos oponentes restantes. Gengar intenta asustar a Shebas pero solo lo hace reír, luego Shebas golpea y acuchilla muchas veces a Gengar, luego de eso lo carga y lo tira al suelo rompiéndolo, pero de repente, Un Dine agarra a Shebas del cuello y lo intenta estrangular con su lanza, pero Shebas logra zafarse del agarre y luego ocurre algo perturbador, Shebas empuña fuertemente su cuchillo y parte a la mitad a Un Dine. Solo quedaban Shebas y Gengar, así que ambos se ponen en posición para la última ronda, Gengar atraviesa a Shebas con su lengua pero este ni se inmuta y la corta con su cuchillo, haciendo que Gengar se retuerza de dolor, Shebas de una casa, arranca un tablón de madera y golpea a Gengar con dicho objeto, pero Gengar lo esquiva y embiste a Shebas tan fuerte que lo deja en coma. Ok, ahora Torcher hará la comparativa para saber por qué ganó Gengar. En fuerza, gana Gengar por poco, ya que los demás tienen buenas hazañas, pero debilitará Pokémon con la lengua es superior, en resistencia, Shebas se tanqueó una bomba nuclear, pero el impostor al ser un fantasma ya no puede morir sin Soul Food, en desplazamiento, Gengar gana, en combate, gana Un Dine por poco, en reacción, Un Dine gana por mucho, en inteligencia es un rape a favor del impostor, en axe, el impostor gana porque uno de sus axe es demasiado útil, pero Shebas y Gengar tienen también buenos axe, por lo que es empate, en armamento, un cuchillo y una pistola no harían tanto daño a seres que ya resisten más que eso por lo que es empate. Bueno, gracias por ver el video, si quieren que Torcher y yo sigamos haciendo estas colaboraciones, solo escríbanlo en los comentarios. Ok, aquí nos despedimos. Adiós a todos, recuerden pasarse por mi canal y suscríbanse si quieren.